Todo lo que amaba lleva tiempo muerto, si quieres pasta anda vegan, hazte el sueldo Hazte el favor y no mendigues con el saco lleno, luego tendrás valor a venir a hablarme de huevos Con la solución de este ambiente me calcino, y ahora que hacemos está todo podrido Como avanzamos dado que ya no hay camino, y no queda ni oxígeno en el aire que respiro Esto no es por fama, son cartas de despido, pa' quien vive mi drama toda la semana conmigo A ti pa' mi mama y para mi si sobrevivo, aunque tengo ganas de subir a abrazar a mi tío Aprendo a quererme, mientras me estropeo, no dejo de herirme, yo nunca sonrío Y si veo que hace frío, me voy a dar un garbeo, me hago otro fideo antes de pisar otro sitio Y sigo sin ser consciente de lo que hago, y no puedo orgullecerme de como vivo Me autocastigo con motivo por las veces que la cago, mi mayor en el pasillo con un cuchillo en la mano Bungla de asfalto, mi mayor en el pasillo, no puedo evitarlo, el diablo ha corrompido El alma de tanto, solo quedan unos cientos, y yo no entre ellos, ya no soy santo Me arranco la piel a pedazos, con la poca autoestima que queda en un cazo Derrotado por los años y tantos excesos, no creo que llegue lejos siguiendo mis pasos El alma de tanto, solo quedan unos cientos, y yo no creo que llegue lejos siguiendo mis pasos